Momentos de tensión se vivió en la tarde del jueves dentro del multicentro La Sirena, cuando Rafael Lorbe disparó en reiteradas ocasiones dentro de la central de la compañía telefónica Claro, alegando inconformidad con el servicio. En la mañana de este viernes, ya detenido, dijo que ha sido estafado en tres ocasiones. A ellos todavía no les ha pasado más, a ellos les va a pasar. ¿Por qué lo hizo? A ellos les va a pasar, por abuso, por el abuso que ellos tienen con uno. ¿Cuál fue la estafa que le hicieron a usted? A ellos me han estafado tres veces, a ellos les va a pasar, a ellos les va a pasar, que se preparen. En tanto que familiares del detenido justificaron su accionar y esperan la situación se resuelva. Ya de viaje hay para que le aclararan eso, ya que había pagado el dinero, que había pagado, y ellos en ningún momento les quisieron aclarar, solamente están usando la identidad de ellos. Todo el tiempo lo usaron. Yo no sé de una cantidad de dinero. De mí no sé cuánto. No sabemos por el momento, pero una cantidad de dinero. En muchos viajes ya hay encojonados, ya no hay nada que hacer, encojonados. A ellos le estaban usando la identidad de ellos. Y él, lo que les digo, él tiene su familia. Para que se sepan, que vamos a ver cómo esto se arregle lo mejor que se pueda. No, él no, en ningún momento, porque solamente él se enfocó. Cuando la muchacha aparentemente le dijo que no podía resolverle eso, y él cansado ya de ir ahí, resuelve ahí. Él parece, furiosamente, tiró un tiro para arriba, tiran los tiros para arriba. Cuando él fue estafado, ellos le dijeron que ya no podían hacer nada, ¿verdad? Y entonces él cogió, ¿tú me entiendes? Se incomodó. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.